¡Suscríbete al canal! California, USA Después de abandonar el demonio de gato, Azazel, de líder de culto, Ana Puerta Molly Jackson fue comprometida a un hospital psiquiátrico secreto, sufriendo delusiones manicas ¡Por fin un juego pensando en gente que no sabe ingles y tingles! Aquí, ella fue subjetada a tratamientos de shock de barbaricos, desgraciados, que me ayudaron a su cuerpo y la mente ¡Oh, detrás! ¡Oh, detrás! ¡Molly began attempting to raise Azazel once again! ¡As a former cult member, and one of Molly's closest friends, you have tracked her down, hoping that your worst fears have not been realized! ¡Uff! Vale, esto es para matar a los fantasmas, vale, vale, vale Pero... ¿Pero esto qué mierda es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que son? Es como... La historia, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me va a quedar ahí! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué hagan su puta madre? ¿Pero este es colega mío? ¡Hola! Hola... ¡Ay! 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 ¡Es pequeño chiquillazo! ¡Lo va a coger! ¡Lo va a coger! ¡Ah! ¡Vale! 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 Ok, 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 ok. Puta madre. ¿Puedes hacerlo? Ha ha. ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar conmigo? Sí, sí. Ok, ok. ¿Puedes hablar conmigo? Sí, sí. Solo necesitamos encontrar los ratos y matarlos en el barrio. Ok. ¿Puedes darme un abrazo, por favor? ¿Hola? Te quiero. Te amo. ¡Eh! ¡Una rata! ¡Mira, mira la rata! ¡Mira la rata! ¡Rata, rata, rata, rata! ¿No? ¿No? ¿Qué es eso? ¿No hay que coger las ratas? ¡Ahí hay una rata! Ahora nadie quiere coger las ratas. Yo te quiero coger. A ver. Joder, tío. ¡Eh! Un fusible. Afius. ¿Esto lo tiro? ¡Eh! ¡Masa! ¿Puedo jugar eso? Aquí están pasando cosas terribles. ¡Eh! ¡Una pila! Una pila. A battery. ¿Eh? Presiona RF para usar la batería. ¡Ah! ¡Que es para mí! ¡Ah! Ok, ok. Pues me llevo otra. Ok, ok, ok. Ah, que ahora sí entiendo. It's not worth it. No. You are my son. Simba. Now. You are blessed La gente no me entiende Mira, a veces se quiere Ay, ay, ay No se muere ¿Qué es esto? Mátalo Pero mátalo No se muere, que no se muere Que no se muere Corre, corre, corre Mira, mira, mira Más comida, 4 wraps Ay, que toque, que toque, que toque Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Mira, parece que... Eh, 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 eh Ah, she's haunting, you can run away now Oh, 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 oh Now she got a new teammate Now we can revive him La hecho tra-ra-ra por detrás, no? El increíble ya de puta Ja, 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 ja Corre, corre, corre Corre, que viento First aid kit I, I, I live here Aquí, here, ok? Madre mía de mi vida Me está cruzando el cerebro Ay, cabrón Me ha asustado You scare me Eh, wha-what are you looking for? What are you searching? Ok, 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 ok Ah, esta es la que revivimos antes, no? Pero ya está viva Hola, señora, ¿está usted bien? Sí Uno, dos, tres, cuatro Vale, aquí hay que reunir los fusibles Vale, vale, vale Vamos a buscar fusibles Te hemos perdido, Pedro Por su... Por su casa Esa frase no tiene sentido ¿Y qué? Fusible, no? ¿Fusible? Fusible, eh? Ah, fusible acá Vengo Este plato ya ha ido No puedo La clásica Gente, por aquí hemos visto Míralo, míralo Fusible Tenemos un fusible, gente Qué guapo es el puto decorador Es precioso Artístico Exuberante Y ya vemos de llegado Ya vemos de llegado Mira a la señora No, no voy a hacerlo No voy a hacerlo No voy a hacerlo Dos, cuatro, seis Siete Faltan tres Bueno, hay uno puesto, ¿no? Oh, mire El mismísimo azar Nicolás II Mierda Mierda Mierda, 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 mierda ¿Qué está pasando otra vez? No llaves Nice Yo estoy al lado de la Ximena Al lado de la Ximena No puede morir nadie Ahora es cuando podemos empezar a abrir puertas Imagino Mira, otra llave aquí Vale, vale Ahora entiendo Mira Una ratiña Posé lo que querés Alimento Yo sé Yo sé Mira, mira, mira Aquí está rica Eres buena Eres buena No entiendo a la madre ¿Qué está hablando? ¿Qué dice? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Muérete, hijo de puta ¿Cómo va a llegar el Xim? ¿Cómo va a llegar la rata? Es mío, ¿eh? ¿Cómo va a llegar la rata? ¿Cómo, cómo va a llegar la rata? Oh, Dios mío ¿Cómo va a llegar la rata? Ah, ok, ok, ok ¿Tengo que darle más comida? Mira, ratita Ven, coge la comidita Mira que tengo Tengo una rata bien sabrosona Toma, toma, toma Toma Arratiña ¿Dónde ha ido mi colega? John ¿Dónde ha ido mi colega? ¿Dónde ha ido mi colega? No, ok Ah, vale, vale, ok Grabado varias veces ¿Quién es la que está sellando? ¡Ah! ¡Fuck! ¿Estás aquí? ¿Quién es la que está sellando? ¡Mírala, mírala, mírala, mírala! ¡Mírala, mírala, mírala, mírala! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! 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 ¿Y ahora qué? ¡Ah! 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 ¡Cago en tu puta madre! ¡Ah! 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 ¡Ah!